amigos estamos ubicados en la plaza esplanada puebla y podemos observar vean y pues ya está el halloween ya mero vean qué belleza nos encontramos estas figuritas qué precioso diseño ahí está él el de iron maiden del cuervo y de eso alguien padre el de eso muy bien hecho pero este se lleva todo ya no había fijado hay un padre la niña los amigos ya estamos acercándonos al día de muertos al día de halloween y pues aquí vemos esto es más disfraz amigos vemos al gremlin precioso vean estos estamos en esplanada puebla amigos cerca de cholula en un centro comercial de la ciudad de cholula colindando con puebla y vean qué belleza el ingenio para sacar disfraces sacar figuras vean este está genial bueno amigos pues vamos a sacar más cosas más disfraces de halloween eso fue todo el canal abismo sacando este videito vamos a ver si sacamos más estamos vemos